Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, jueves 22 de agosto de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Miércoles violento el que se presentó en el municipio de Guadalupe, pues hechos armados se reportaron en diversas zonas de la demarcación. Por la madrugada en la Plaza Belén se recibió el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Autoridades confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 34 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales. En la carretera que conduce a la comunidad de la Zacatecana, cerca de la presa del Pedernalillo, fue reportada una persona lesionada en la pierna por arma de fuego. Se trató de un menor de edad de 16 años, quien fue trasladado a un nosocomio. Por la tarde se registró una agresión directa en contra de un masculino sobre la avenida del derecho. De acuerdo a las primeras versiones, la víctima descendía de su coche cuando recibió disparos de arma de fuego, por lo cual fue trasladado a recibir atención médica. Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, dio a conocer que será durante su próximo informe de gobierno que dé a conocer los resultados de las denuncias presentadas ante instancias judiciales por presunto daño al patrimonio del municipio por parte de la pasada administración, con la vinculación a proceso de diversos exfuncionarios. El Edil presentó diversas denuncias ante las Fiscalías General de la República y General de Justicia del Estado por malversación de recursos federales, negociaciones ilícitas, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Derivado de las 11 muertes que se presentaron dentro del Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas durante el 2018, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas emitió una serie de recomendaciones para asegurar el bienestar de las personas privadas de su libertad. Además de un sistema de videovigilancia integral, se recomendó contratar mayor personal de custodios penitenciarios para tener más rondines durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día, Zacatecas.